Atención, esto pasa ahora, camión hidrante con efectivos de la policía. Entrando por la subida a la autopista 25 de mayo, la subida que la podés tomar desde la 9 de julio. Con varios camiones hidrantes. Esto está pasando ahora. Y atrás seguida de unos colectivos. Nosotros vamos a intentar hablar con el secretario de Seguridad de Buenos Aires. Pero ahora sí está viniendo personal policial a pie y también motorizado. Sí, los manifestantes que acaban de liberar la subida y se están corriendo y están permitiendo en un sector que estén pasando los autos. Ahí lo vemos. Ante la llegada de la policía, estamos hablando de una gran cantidad de efectivos policiales a pie. Bueno. Estaremos hablando de unos 50 efectivos aproximadamente a pie con tanques hidrantes y varios colectivos también policiales que traen efectivos. 50 efectivos adelante, mirá atrás. 50 adelante. Después tenés 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos. Otro contingente de unos 20 efectivos. Y atrás también otros 3 vehículos policiales. Es decir, una gran cantidad de efectivos que están despejando la autopista. En este momento están tomando posiciones. Ahí los vemos. Entraron por la mano que va rumbo a Ezeiza. Están tomando posiciones y los manifestantes se están corriendo. A ver, vamos a explicar un poco lo que está pasando. Hace aproximadamente 40 minutos irrumpen manifestantes de organizaciones sociales no claramente identificados porque son movimientos que no tienen un diálogo formal con el Ministerio de Desarrollo Social o la Fuerza de Seguridad. Y en una situación totalmente anárquica, toman sin ningún tipo de control, irrumpen. Y ahí están corriendo los camiones hidrantes. ¿Qué pasa? Lorena, permíteme, hay movimientos en este efectivo. En este momento se están moviendo rápidamente la policía tomando posiciones, despejando el acceso a la autopista con la ayuda de un camión hidrante que no está operando todavía, pero gran cantidad de efectivos. A la corrida tomando posiciones y ahí comienzan a avanzar los autos. Ya liberaron. Entonces uno de los accesos a la autopista comenzaron a circular los automóviles, las motos y entonces se está liberando toda esa cantidad de tránsito. Ahora los manifestantes están sobre una de las trazas de la autopista, sobre la traza que va hacia el Río de la Plata, rumbo al río. Ya la otra mano quedó completamente liberada, Lorena. Los efectivos fueron corriendo a los manifestantes sin agresión. Simplemente la presencia policial alcanzó a que los manifestantes se pusieran sobre una sola de las trazas y entonces los autos en este momento ya comienzan a circular. Bien, vamos a aclarar la situación entonces. Autopista 25 de Mayo, desde el sur hasta hacia Autopista Oeste, hacia la zona de Ceiza, ya se está liberando el tránsito, está controlada la situación con la mera presencia policial. No hizo falta ninguna situación de represión ni ninguna situación siquiera de diálogo. Cuando irrumpen los policías organizadamente, allí hay un policía que está marcando donde tienen que también empezar a movilizarse. Y el camión hidrante que también lo que hace es marcar allí el corte para permitir que avancen los autos e impedir que los manifestantes corten nuevamente el tránsito hacia la autopista oeste, hacia el oeste de la ciudad en la 25 de Mayo. Por otro lado, tenemos corte desde el oeste, desde el sur, hacia la zona de Puerto Madero, hacia el sur de la ciudad, hacia Constitución. Eso está totalmente cortado. Por ahora liberaron una de las trazas, la traza que va desde el río. Mirá cómo avanzan, mirá cómo avanzan y cómo se están dispersando. La voz de orden, la actitud de Suasoria es esa, es... Ahí está avanzando la policía en este momento, Lorena. Mirá ustedes cómo los repliegan. Sobre la segunda de las trazas, sin ninguna fuerza, la policía avanza y entonces los manifestantes bajan por una de las salidas de la autopista. La salida que conduce justamente acá que tenemos frente al canal. En este momento los manifestantes están siendo conducidos hacia ahí. La policía les hizo un corralito. Se está moviendo con mucha rapidez, con bastante eficiencia la policía. Sí, sí, son... ¿Saben lo que están haciendo? Son avances en cápsulas. Son avances en cápsulas. Primero despejaron una de las trazas. Ahora están despejando ya casi por completo la otra. Quedan pocos manifestantes sobre la traza que va hacia 6. A muy poquito. Te diría que apenas unas 50 personas que en dos minutos la autopista ya está liberada y ya están pasando los autos también. Sí, me gustaría saber si es policía... Ya están, ya comenzaron a avanzar los autos. Las dos trazas liberadas. La policía ya liberó las dos. En este momento solamente queda obstruida la bajada de la autopista rumbo hacia el sur. La que tenemos frente acá a los estudios de Canal 13, de Artear, de TN. Policía de la ciudad, ¿eh? Policía de la ciudad. Lo hicieron con mucha eficiencia, Lorena. Con mucha rapidez. En apenas 10 minutos terminaron con el operativo. Sin violencia. Sí, efectivos con escudos. Otros efectivos, una segunda línea de efectivos sin escudo. Pero sin ninguna violencia. La presencia policial fue disuasiva. Evidentemente los manifestantes querían expresarse, pero no estaban tampoco dispuestos a confrontar. Dicen, acá me dice un alto funcionario de seguridad. Tuvimos diálogo y les permitimos marchar. Pero rompieron todos los códigos y los acuerdos. Por eso que se ha decidido avanzar y correrlo justamente de este corte que nunca fue mencionado en la autopista 25 de mayo. Lorena, además la actitud de la policía mostró con la cantidad de vehículos que trajo, porque llegaron a pie, recordemos. Primero unos 60 efectivos caminando. Una segunda línea con unos 10 vehículos policiales. Y también otra segunda línea de efectivos caminando a pie de infantes. Evidentemente la policía mostró la capacidad de disuasión y sin utilización de armas, simplemente con escudos y sin empujar, la presencia policial obligó a los manifestantes. Obviamente, en la última, a ver, los últimos manifestantes en replegarse, le están haciendo frente a los policías sin tocarse a una distancia de unos 10 metros. Obviamente insultándolos a los efectivos policiales. No�os. Obviamentez KrautasAN. Obviamente, la policía más altagesetz en reng Gracias.